Lo primero que debemos saber es que en este momento seguimos entre una figura de vuelta que nos confirme el final de las caídas en Santander. Pero quiero quedarme con el hecho de que el precio ha corregido entre el 50 y el 61,8% de todas las subidas de los mínimos del Brexit. Por correlación con el índice de bancos europeos, éste se ha frenado al TIC en el nivel de ajuste del 61,8% del último gran impulso, lo que deja la puerta abierta, como hemos comentado semanas atrás, a la posibilidad de que los mínimos de septiembre puedan terminar convirtiéndose en un potencial suelo de mercado desde el que intentar salir al alza. Por lo pronto, las caídas de la semana pasada se han frenado antes de atacar el soporte que presenta los mínimos anuales de los 4,14. Es decir, al menos por el momento tenemos un primer mínimo creciente. Falta lo más importante, construir un primer máximo creciente, y para ello necesitamos que el precio salte por encima de la resistencia de los 4,63€, de lo que se deduce que, resumiendo, toda potencial recuperación con vistas a los próximos meses, pasa por respetar en todo momento los mínimos anuales.